En menos de un día subieron a 700 las hectáreas de páramo consumidas por un incendio en el cantón Espejo, en Carchi. Inició en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel, pero este domingo ya ingresó al área protegida. 80 bomberos de los seis cantones de la provincia y también de las ciudades de Quito, Río Bamba e Ibarra se juntaron a los trabajos para extinguir el fuego. Además de otras 90 personas, entre guardaparques y voluntarios, quienes debieron ascender la montaña durante dos horas para llegar a la línea de las llamas, donde las temperaturas son extremas. En los páramos aproximadamente llega de unos 300 a 500 grados de temperatura. Ellos se dividen en dos frentes. Han muerto y según la Fundación Altrópico, es incalculable la cantidad de especies de animales que han sido víctimas en esta emergencia. Afectan a los osos también que se encuentran en el páramo, afectan a los venados, a los conejos, a varios tipos de reptiles. Entonces es un daño bastante considerable, pero un impacto grande y muy grande lo tienen las especies sombrilla, que son las especies más grandes como el puma, como el oso de antiojos. A las cuatro de la tarde el COE provincial se activó para realizar una nueva evaluación y coordinar más acciones en vista de que los recursos están siendo insuficientes para controlar el incendio, que amenaza a una de las emblemáticas reservas ecológicas de la zona norte del país.